Si quieres seguridad, necesitas orden. Y el orden no es hacer más, es hacerlo mejor. Como en San Pedro, donde tenemos la mejor policía de Nuevo León, la mejor preparada y equipada, la que a los sanpetrinos nos permite vivir seguros y a quienes nos visitan tranquilos. Hugo Ruiz Cortés, un gobierno ordenado. Lo que ha hecho grande a San Pedro, hará grande a Nuevo León. ¡Gracias!